la zona de la balsa que es donde estamos ubicados justamente ahora es donde más recibimos turistas y que tengan las instalaciones los sanitarios que tengan el parador gastronómico que tengan las comodidades es como el puntapié inicial para el desarrollo turístico de todo lo que es la costa del río cuidar todo lo natural que hoy por hoy tiene cenillosa es parte de nuestro turismo y es parte de nuestro patrimonio muy contentos y agradecidos el trabajo conjunto que hemos desarrollado con el ministerio de turismo y deportes de la nación que nos ha permitido desarrollar obras en el marco del programa 50 destinos en toda la provincia del leuquén son cerca de 23 obras las que se han desarrollado se están desarrollando en el marco del programa y no solamente están desarrolladas y pensadas para los destinos turísticos consolidados sino que también aquí hoy en cenillosa en un destino turístico emergente que tiene mucho para ofrecer a la vera del río limay y con una inversión importante estamos inaugurando un parador gastronómico y y y Gracias por ver el video